Antes tenía un primer balón que tuve y ya después no practiqué así deportes como tal, ya me metí con el tema del estudio, me metí con el tema de la preparación del periodismo deportivo, bueno, son cosas que uno debe prepararse día a día y realmente pues es algo que uno debe ver ahora. Ahora, complementando lo que dijo el ingeniero marino, usted habló de algo muy importante y algo muy fundamental, usted habló de algo sobre las formaciones, usted anotó algo que en Inglaterra decía que hacía una formación de 235, aquí en el libro les voy a mostrar a todos los oyentes. Vamos a hacerlo, Víctor, lo vamos a hacer breve para que cambiemos un momentico de tema y hablar de otra cosita importante. Claro que sí, claro que sí, pintor, voy a ser breve, así como a grosso modo, aquí en el libro a ver si alcanzamos a ver porque no alcanzo a ver mucho por acá, no sé si ustedes alcanzan a ver, aquí por ejemplo está la formación clásica 235, aquí en este dibujo gráfico, estaban los defensas, estaban los centrocampistas y los delanteros que ocupaban el medio campo en el terreno de juego. Bueno, esa sería, esa sería, esa es una formación clásica que se manejaba en la década de los 80 y fue cuando en esa, en el, por el presto North End fue donde ganaron la liga inglesa, que fue ganada por ellos, en un club de Inglaterra. Y aquí hay otro modelo de formación que se hizo en 1925, que es otra que está acá, que es la formación doble M. En 1925, los cambios en cuanto a la ley del juego dieron un incremento en cuanto a la cantidad de goles marcados. Para combatir esto, el futbolista inglés, Charlie Buchan, a ver si me corrigen bien en la pronunciación, no ando mal, del Arsenal, y su entrenador Herbert Chapman, desarrollaron una formación doble M. Chaman. Chaman, ¿cierto ingeniero? Sí. Para de, listo, desarrollaron una formación doble M. En este sistema el mediocampista central retrocedió hacia la defensa, hacia la defensa, para que marcara al delantero, al centro rival, y los atacantes interiores fueron ubicados detrás de la delantera con el fin de crear oportunidades de gol. El Arsenal de Inglaterra, que es una de las empresas de hoy en día, usó esta formación con mucho éxito en la década de los 30, y se hizo sumamente popular en el mundo. Entonces, aquí, por ejemplo, hicieron una formación distinta, que esto es como un... Rápido, porque se está aburriendo José María y Marino. Es una formación de 9, 3, 2, 3. Es una formación que se maneja, como lo acaba, tratando de agregar, agregando precisamente lo que el ingeniero Marino manifestaba en su comentario. Bueno, gracias por esos aportes muy bonitos. Se vuelve a conectar la audiencia, la gente aquí de Ovación Radio Colombia, de nuestro canal en YouTube, que también vamos en vivo. Ahí estamos conectaditos también con el canal de YouTube de Ovación Deportiva Colombia. Un abrazo a todos los que están ahí conectaditos. Don José Jiménez, un abrazo mi querido José. John Salinas, la familia Plaza Murillo, un abrazo para ellos. Tatán Ibagué, que no se pierde sintonía. Bueno, vamos a darle un poquito el vuelco al tema. Y por qué no hablamos un poquito, les voy a plantear este tema a mis tres compañeros, al ingeniero, a José María, que es el invitado en el día de hoy. Y por supuesto, a Víctor. Sin tinto. Sin tinto, pues, ahora les hacemos llegar el tinto. Pero, la pregunta del millón, ¿ustedes creen que, vamos a cambiar un poquito el tema para salir un poquito de lo que fue, cómo inició el fútbol? La historia. La historia, la historia. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema. ¿Ustedes qué opinan? La liga colombiana, que está en este momento en una para, por las cuestiones del coronavirus, pero que en cualquier momento se puede reanudar, dependiendo de cómo siga la situación, debería de continuar tal como está, debería de alargarse hasta el fin de año, o debería de iniciarse una nueva liga profesional. ¿Ustedes qué opinan? Y empiezo por el invitado, José María del Sema Gaviria. Claro que José María cubre la primera B, pero también puede hacer parte del tema de la primera A, José. Bueno, yo... Pero es que le dan de ver. Sí. En este caso, yo creo, para mí, para José Gaviria, lo que pasa es que aquí se hacen, se arman dos componentes. Uno es el económico y el otro es el futbolístico. El económico, muchas veces no le importa lo físico y lo futbolístico, porque lo económico, los compromisos con canales, con patrocinadores, dele, 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 y la platica que le entra a los clubes para poder pagar una nómina, muchas veces, ¿qué dice? Hay que armar torneos cortos porque son los que dan dinero. Pero si me preguntaran a mí y yo tuviera la potestad, yo haría un torneo, uno solo, largo, hasta diciembre, como se jugaba anteriormente, para regularlo. Para regularlo, porque pónganse a ver ustedes. Ya aplazaron la Copa América, ya aplazaron la Champions, los Juegos Olímpicos. ¿Qué le queda a los torneos nacionales? Jugar uno largo para tener en cuenta que estos equipos no se han podido preparar por la vara y por todo lo que viene. Una vez salga esta crisis, de la crisis de la pandemia, va a haber otro problema, que es la reactivación económica. Y créanme que el gobierno muchas veces va a querer meterle más dinero a otras cosas, a causas sociales que al mismo deporte. Porque en este caso, y más con el fútbol en Colombia, que es una empresa privada, la activación económica, las empresas van a quedar muy golpeadas económicamente. Y los patrocinios, los patrocinios, perdón, para estos equipos va a ser muy difícil que los mantengan. Que los mantengan, los pueden aplazar, que es diferente, o atrasar los pagos. Las gobernaciones, las alcaldías, no van a soltar dinero ahorita pronto, porque la economía se va a resentir tanto, que una vez se libere el mundo del COVID-19, va a venir la reactivación económica. Y eso no es como chasquear los dedos, eso se va a demorar, la activación, lo que es los cultivos, la materia prima, las empresas, todo eso. Y ahí va metido el fútbol. Pero como a los dueños de los equipos muchas veces no les importa sino la parte económica, entonces estoy seguro que ellos van a meter fútbol, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, la idea, entre más fútbol haya, más gente va al estadio. Pero eso no quiere decir que entre más cantidad de partidos, más gente vaya a los escenarios, porque más plata hay para adquirir una boleta. A mí, yo tuviese la potestad, yo dejaría para que se activara la economía y para que se jugara justo, 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 como debe ser, un solo torneo hasta diciembre. Pero como aquí deciden, son los dueños del mercado y lo tienen lo de la de mayor. Bueno, vale el concepto, mi querido José María, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que ya hay unos equipos que van liderando el torneo, como son Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, el Deportivo Pasto y el Alianza Petrolera. ¿Para ellos no les perjudicaría? No, seguirían liderando, ellos estaban, un equipo se hizo, ¿cómo se jugaba hace unos años? ¿Cómo se jugaba unos años? Un solo torneo en el año. Y tenían que rendir desde febrero hasta diciembre. O sea, o sea, o sea que usted dice, sigue el torneo, pero sigue largo. Claro, como va, los que tienen sus puntos, pero ya no va a haber, ahorita en junio, una final, sino que se daría en diciembre. Es lo que yo opino, pero no va a pasar por lo económico. ¿Usted qué opina, Víctor? Pues lo que yo digo es que en cuanto al tema económico es lo que más golpea a los clubes colombianos. Justamente uno se da cuenta todo lo que ha pasado hasta el momento, todo lo que ha pasado hasta ahora con el tema del coronavirus, que la verdad golpea mucho la economía de los clubes, sobre todo la boletería. Yo me acuerdo de una pregunta que le hicieron a un jugador, a Michael Raquel, para el programa Conexión de WinSports, jugador de la América de Cali. Le preguntaron que si aceptaría, que si, a medida que vaya pasando todo esto, porque no va a pasar en un 100% lo del tema de la, lo del tema del coronavirus, porque no es tan fácil, no es, en una frase así, perdón, papita para el loro, yo creo que lo primero que se debe hacer es buscar la forma para poder, digamos, todo el tema de boletería, porque son muchísimos millones de pesos que se mueven. De hecho, hay otros conceptos, está, uno, derechos de televisión, dos, patrocinadores, lo acaba de decir usted, Sema, tres, está el tema económico en cuanto al pago de los sueldos de los jugadores, y sobre todo que los contratos tienen distintos conceptos, como, por ejemplo, pagar EPS, ARL, de otros, otros determinados contratos que contempla la ley, la ley del código sustantivo del trabajo. Yo no soy abogado ni nada, pero, pero uno está viendo esto, uno por, por lógica lo sabe, ¿sí? Gracias, Víctor. Gracias. El mío, mi concepto, mi concepto. Yo estoy de acuerdo con, eh, que el torneo se alargue, que no se suspenda, eh, cuando reanúe de nuevo, no vamos a saber, no vamos a saber, no sabemos cuándo, si en abril, si en mayo, si en junio, pero, que haya un solo campeón en el 2020, si es que se sigue el fútbol, y, eh, independiente, independiente de, de, si la economía funciona, no funciona, lo cierto del caso hay que sacar adelante la liga colombiana. ¿Usted qué opina, mi querido ingeniero? Eso tiene de ancho como de largo. Eh, lo que decía usted, yo estoy de acuerdo, no, el torneo largo, yo lo viví, el torneo largo, y nosotros tenemos que copiarlo, lo que antiguamente, porque a través de la historia nos lo han hecho ver, y casi patentar. ¿Cuándo usted ha visto que en Inglaterra se juegan dos torneos? O cuatro torneos, o cuatro, no, no, no. ¿Cuándo ha visto? Incluso más acá, en España, o en Italia, o en Argentina. Lo que pasa es que siempre los, cuando uno tiene los pies bien ubicados sobre la tierra. Y usted sabe que aquí los directivos del fútbol, la mayoría, son oportunistas. Caen porque quieren sacar pecho. Y volverse, porque el fútbol da para todo, a través de la publicidad. Lo que pasa es que eso ya hasta ahora se está despertando, y se está analizando. El fútbol en Colombia es de regular para abajo, por no decirle malo. Aquí nosotros no podemos hacer, y por eso es que los extranjeros se, yo no sé si, ahora, bueno, eso es quien te dé largo. La verdad, a mí me gusta torneos largos. Y no saturar tanto, 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 al pueblo colombiano, a los aficionados al fútbol, con mucho fútbol. ¿Por qué? Porque es que no se dieron cuenta que aquí los canales que ahora están en auge, porque la mayoría, aceptó eso de la sociedad fútbolera en Colombia, a esto que los canales extranjeros son los que más están viendo. ¿Por qué? Porque no van a pagar, es poquito, 30 y 30 pito es poquito, pero no le van a dar la gana, porque usted sabe que los canales con mejor producción, con mejor periodista, de pronto criterio no, pero sí con mejores jugadores que practican bien el fútbol, no lo traen gratis, hermano. ¿Y qué van a ganar los canales de televisión? La publicidad que se vende a través de eso. Pero aquí no se tiene programado eso ni programado. Aquí es entre más fútbol haya, aquí es entre más fútbol haya, creen, creen, que se van a llenar de plata. Y todos están quebrados, ¿o no? Hay cuatro o cinco que llenan estadios y ustedes saben cuáles son. Y ellos de pronto, y se quejan, se quejan porque ya no tienen el mismo volumen de hinchas. ¿Por qué? Porque la gente, yo creo que va a ver ese nacional si a veces juega bien y a veces juega mal, o a veces lo golean o a veces no golea, porque no hay una entidad. Y como no hay entidad en el fútbol, tampoco la tienen los directivos. Ellos creen que entre más partidos así sea, con estadios vacíos, se van a llenar de plata. Ojo, ojo, son las oportunidades o lo que les llaman los cuartos de hora. Ahora la televisión les está pagando y cuando descanse la televisión, ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a conseguir mercado? En lugar de sostenerlo cada año, buscar cada año sponsors, empresarios o patrocinadores que se sostienen ganando un año y jueguen bien. Pero la otra es que aquí no se juega para un consumidor. Aquí les importa un bledo del consumidor del fútbol, o sea, nosotros, los hinchas del fútbol. Aquí lo último que se tiene en cuenta de los directivos del fútbol es el actual estadio que sufrió para comprar una boleta, que sufre para entrar al estadio, que sufre porque muchas veces nos lleva plata para comprarse un tinto porque el tinto ya vale 4 mil pesos en un estadio. Todo eso no lo tiene en cuenta no lo tiene en cuenta el fútbol y hablo los directivos de los equipos y por eso están como están. Eso no se va a sostener mucho tiempo. José María, iba a decir algo. Sí, le quería contar a Marino Alberto que todo lo que está diciendo creo que los cuatro estamos de acuerdo, pero Marino Alberto le quería contar que con esa cambiadera de horarios que ahora se juega a la una de la tarde, a las dos de la tarde, a las tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez de la noche y lunes, martes, miércoles, jueves y viernes lo que están espantando es la gente de los estadios. Antiguamente había un horario institucionalizado que era a las tres y media y todo el mundo iba para su estadio a las tres y media a ver a su equipo. Fue ese América Millonarios, Junior, Santa Fe, Llanero, el que fuera. Bueno, en esa época lo hiciste a Llanero, estaba a la academia, ¿se acuerda Marino? Y eran las tres y media los horarios, había un programa radiales y uno estaba a la órbita de todo, pero ahora resulta que llega el martes, se está jugando la última fecha, el último partido de la fecha anterior y el miércoles se está jugando el primero de la otra. La gente va a decir que es el último o es el primero. Correcto, estamos de acuerdo y ya los estadios se ven solos, sí, muy bonito por televisión, unos escenarios, muy bonito, pero solo cemento. ¿Por qué? Porque los horarios no son asequibles ni los días son asequibles para el consumidor del fútbol. Ojo, ellos creen que por tener un partido un miércoles a las ocho de la noche va a tener a todo mundo ahí pegado o el martes o el lunes a las ocho de la noche van a tener a toda la audiencia pegada al televisor. Falso. Entre semana la gente está preocupada por otras cosas. Llega de trabajar, hay que ayudar en la casa, hay que ayudarle al niño con las tareas, hay que hacer una cosa, hay que hacer la otra y dejar listo el almuerzo para el día siguiente. No se consume fútbol entre semana por la persona de a pie. Muy diferente a nosotros que somos del gremio de fútbol y que tenemos, lo vemos muchas veces por obligación. Pésimos, pero nos toca verlos. ¿Sí? Antiguamente cuando se iba se tenían, voy a ir el domingo o voy a ir el sábado tres y media al partido porque llego a mi casa el domingo a las por tarde a las seis a dejar todo listo para irme a trabajar el lunes. Uno no puede ir a un partido a las siete de la noche, ocho de la noche al campín porque se le atrasa lo del día siguiente. Entonces, a más fútbol menos gente. Así es mi querido José María, tiene toda la razón. A mí, permítame ingeniero, dame un segundito, a mí no se me olvida, a mí no se me olvida hace muchos años, estamos hablando de hace unos 20, 25 años y lo que dice José María es real, tres y 45 de la tarde en el día dominical se jugaba los siete, los ocho partidos en las diferentes plazas en el mismo horario y no había ningún inconveniente y salía uno temprano a sus casas a hacer sus caseres, mi querido ingeniero. Aportele otra, el cambio social que ha tenido la humanidad, es que ya hoy ¿cuántos muertos han habido por un bendito celular? Digo bendito porque eso sirve bien aplicado como lo estamos aplicando nosotros. Sí, claro, la seguridad, el transporte. Yo un día hace 15 años aprendí, aprendí, hace 15 años cuando estaba estudiando y usted lo sabe, y usted creo que le ha tocado el tema a José, cuando estaba estudiando ventas y mercadeo en el grupo Sima Internacional, el profesor Pedro H. Morales, uno de los visioneros de esto, dijo que llegará en el salitre en algunas conferencias con él. Algo así, algo así, él lo decía hace 10, 15 años, no existía esto, no existía, no existía esto que estamos haciendo en la oficina, pero llegará el momento en que ustedes tienen que trabajar desde la casa, ¿cómo así es desde la casa? Entonces, ¿para qué se hacen las oficinas? Porque todo va cambiando, porque la inseguridad, la polución, la peste y el tráfico van a intoxicar la humanidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros hoy, señores? Trabajando en medio de esto que ya no se lo dice, desde la casa. Eso se llama a ti ya nada de eso. Entonces, eso no lo tienen en cuenta los directivos del fútbol, no, hagan fútbol, que la gente venga y se matan del estadio para... Hace un mes tuvo un muerto en Cali, ¿sabe qué salió diciendo un señor político que dirige la de mayor? Ah, no, eso no es problema del fútbol. No, 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 eso lo dijo nada menos y nada más que Petete, el dueño de la... el presidente de la de mayor, Petete. Ah, no, pero póngale el nombre. El problema del fútbol, ¿por qué? Señor Vélez, señor Vélez, presidente de la de mayor dijo eso. Si ellos planearan eso, si ellos planearan eso, tienen en cuenta lo que les toqué anteriormente y tengo que tomar porque es que ¿quién es el que consume el fútbol? Nosotros, el aficionado al fútbol, pero ellos creen que la tienen todo ganado votando, 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 sacando y sacando. No, hay que tener en cuenta el ciudadano, por no decir el pueblo, el ciudadano. Eso es lo que vale. Por eso es que se le critica el día que se le vayan a la hecha a millonarios y usted y nosotros lo sufrimos. ¿Cuántos abogan y le voy a hacer cero, ¿cuántos presidentes quieren tener 10 mil espectadores, 5 mil en un estadio fijo? tigres, llaneros, centauros, río negro, ¿cuántos quieren tener fijos 8 mil? Pero los que lo tienen lo desprecian. Ese es el pensamiento de nosotros. José María, el tema de la primera B colombiana que usted maneja muy bien el tema, valga la redundancia, ¿también tendría ese mismo proceso o ese si va de largo? No, no, este está en el mismo proceso que la liga, se jugarían dos torneos de una vez pase esta crisis, esta cuarentena y una vez se supere esta crisis volvería el fútbol pero se manejaría igual que la que la liga. Dos, la mayoría de equipos de la B piensan en que se debería hacer un solo torneo, torneo largo, igual se saca un solo campeón a final del año, igual, se juegan dos torneos y se saca un solo campeón que es el que asciende, fuera que el campeón del primer torneo y el campeón del UL del segundo ascendirán directamente los dos, pero tienen que matarse el de la reclantificación, o sea, eso, ni fun ni fa. Y en la B la, señor. Le acoto una cosa ahí, ya que me acordé de aquí pensando, hermano, el que es bueno es bueno en corto y en largo, a veces en corto no se le da, pero el que es bueno es bueno, el que es bueno es bueno y el que va a ser campeón en largo va a ser campeón muchas veces en corto, otras no, porque fíjense que ha sucedido, en corto no todos los buenos son campeones, a veces se mete por ahí los regulares o los malos, pero el que es bueno, bueno, créame que va a jugar fútbol, se va a estudiar fútbol, va a practicar fútbol, tienen más espacios para recuperación, pero no, uno no es el que manda, el que es bueno es bueno y sería bueno el campeón y los cuatro primeros y los segundos o los que ven la portada de clasificación a clasificación, clasifiquen los grandes torneos suramericanos, igual en la B, el que es bueno es bueno, los dos primeros suben y los dos últimos de la A, bajan, qué pena, usted quedó último, tuvo todo el año hermano que llegara y pasara el examen y pasara el otro curso o se graduara, usted no lo quiso hacer por vago, eso lo hemos visto, eso ya hemos vivido, hermano, mientras que usted se planea desde diciembre a diciembre, listo, ahí vamos, ya que le vaya mal, por alguna cosa le fue mal o porque no programó, porque no planeó, porque no tuvo la plata o porque no tuvo jugadores, todas esas cosas pueden dar dentro el proceso del fútbol, pero los dos últimos de la A, abajo y los dos últimos de la B, arriba y hasta luego, pero se ponen a hacer una cantidad de proyectos ahí que muchas veces ni entienden ellos mismos la reglamentación. Es que ese problema, ese problema del promedio lo tienen para proteger a los equipos grandes, desafortunadamente en alguna ocasión cayó el América porque no supo manejar por lo que usted dijo, perdió el año, pero resulta que en la B y yo que lo vivo cada ocho, cada día, en la B la parte económica es más difícil, ¿en qué sentido? Pero claro, porque no hay patrocinios y no hay gente. Pero mire, pero póngale cuidado marino a lo siguiente, los equipos, la de mayor, los equipos de la B reciben en la de mayor unos auxilios mensuales por publicidad, en el caso de llanero estamos hablando de 60 millones de pesos mensuales únicamente por publicidad, fuera de lo que le están dando a inicio de temporada que para los equipos de la A creo que está sobre los 3 mil millones de pesos que si no estoy mal y para los de la B un poquito menos, pero resulta que ese dinero no lo incluyen en el presupuesto del equipo sino que se va para los negocios particulares de los propietarios de los equipos de fútbol. Es decir, estamos hablando de que llaneros que es el tema más latente que yo tengo, le pertenece en un 52% a César Guzmán y que es el dueño de Patriotas. Ya está más que visto que todos los dineros que le entran a llaneros van a las arcas de Patriotas y ni siquiera para reforzarlo sino para pagar sus deudas particulares allá de esa empresa. Aparte de los dineros que recibe Patriotas los que recibe llaneros van para allá. ¿Qué les queda a llaneros? Jugar siempre con lo que no cuenta el técnico de arriba de Patriotas. En este caso todos los sus 20 jugadores que con 800 mil pesos en este caso el que más gana en llaneros se llama Duque que es el arquero bogotano el que estuvo en Valledupar y en Fortaleza gana 1.800.000 y se cuelgan y se cuelgan y sé que así hay muchos miren el equipo de Giovanni Hernández es una escuela es una escuela allá no va a haber ustedes jugadores de primera categoría estamos hablando del Atlético estamos hablando del Boca Junior el Boca Junior el más viejo es Nelson Ramos y ni siquiera Nelson Ramos está jugando en Boca porque sea un jugador que le estén pagando una millonada no, es porque él ya va ya está de salida y está haciendo una negociación con los dueños del Boca que son los mismos del Quindío entonces el hombre va por su participación porque él tiene otro convenio con Boca Junior una vez se desteten los equipos de la B de los de la Liga y se pongan serios y se cree como en las demás ligas porque esta se hace llamar la quinta mejor del mundo falso una vez se cree la C con ascenso y descenso esto se va a volver serio porque los equipos de la B están muy cómodos como el Quindío como el Cortulúa como el Real Cartagena como el Chicó que el Chicó es de la B como Llaneros bueno saco a Llaneros y saco a Real Santander en este caso Real San Andrés y saco a otros que no tienen historia con la Liga y lo que es Tigre lo que es Fortaleza porque son equipos de la B los otros son equipos de la A que juegan en la B el Unión Magdalena entre otros que es lo que están haciendo agarrando todo ese dinero que les está llegando a ellos por parte de la D Mayor lo cogen a cuestiones personales de sus propietarios y de jugadores nada de escenarios nada condiciones fatídicas como las que están los equipos de la B y se lo menciono ahí encuentra unos jugadores de la B en un estadio esperando el avión en el aeropuerto para regresarse a Bogotá o para irse a su destino que no tienen con qué tomarse una gareosa con unas papas en una en una en una cafetería del aeropuerto y que muchas veces uno le dice hermano pídala yo se lo invito porque ya lo une a uno una amistad pero es triste que los directivos hablo en este caso de los presidentes el presidente de la D Mayor y el mismo presidente de la federación que ellos saben cuál es el maní que hay aquí y que no son capaces de ponerse en serio que no son capaces de exigirles a los equipos y yo por decreto diría señor usted no me puede estar cambiando cada ocho días de sede y de razón social que porque en esa ciudad le quedó debiendo tantos millones de pesos al señor del hotel al señor del transporte a la señora de la comida a la casa a la rienda entonces para quitarse esa deuda mata esa empresa y crea otra en otra ciudad por eso es que los equipos de la B muchas veces se hacen llamar equipos de garaje son muy pocos los que pueden sacar el pecho en la B créame que uno de los que están en esa en esa en esa mezcolanza es el mismo Llaneros porque la plata que le entra a Llaneros por D Mayor va a parar a Patriotas ¿para qué? para que Don Edgar Peña pueda narrar cada ocho días los goles de Patriotas allá y aún así les va mal porque no hacen buenas contrataciones con los dineros de dos equipos hombre buena la vaina dame un segundito ingeniero dame un segundito saludamos la audiencia que está acá el pelado JJ sí Juan Camilo Peñuela tacaño tacaño ese JJ ¿no gasta? no gasta el es el hermano de oiga él es el hermano de del polémico el polémico patrón ¿no? sí señor oiga se me olvidó mencionar en eso de la A al Huila gracias a JJ que apareció por ahí Marino dígame no me dieron permiso de terminar sí gracias tan amable sí disculpe no 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 un saludito a Chalo Jiménez en San Juan de Pasto un abrazo a Schneider Carmona en Ibagué el saludo para Beximaría en Santiago de Chile ahí conectadita juiciosita el abrazo también para Joey y para toda la gente que nos escucha en para Roberto Tejera vea ahí está escribiendo desde Montevideo Uruguay muchas gracias mi querido que nos escucha bien y que allá también están en cuarentena como les parece la cuarentena es por todo lado un abrazo para toda la gente que se conecta en el mundo y que nos ve haciendo esta pequeña tertulia dicen por ahí cinco cincuenta y dos quedan unos minuticos muchachos para ir rematando ingeniero y José María y Víctor Víctor que hace rato no habla estaba pensando la exposición Víctor disculpenme porque ya nos vamos estaba colocando muy bien la mente en la exposición de Sema Sema luego o yo o no leo la ley según con deportes ahora el ministerio del deporte no está prohibido que un dueño sea dueño bueno de una persona que una persona sea dueño de dos y tres equipos menos tener acciones lo que pasa es que en el caso de Llaneros el señor Guzmán puso a la hija como testaferro porque hay que llamarlo de alguna forma la señorita no quita ni pone en Llaneros y ella es la que está como representante legal de la empresa Llaneros Fútbol Club limitada y en y en Patriotas puso a otro presidente no está él como representante legal entonces legalmente él no aparece en ningún documento lo mismo que este señor dueño del Quindío y del Boca Junior lo mismo que el señor dueño de Nacional y Valledupar entonces como no aparecen en esos documentos ellos maniobran sus hilos a su antojo y a su gusto y el títere hace lo que el de arriba diga por eso no surge el fútbol oiga pero en este país si hay hartos títeres ¿no? pero hay metapolítica esto por eso no surge el fútbol por eso no tiene calidad el fútbol yo yo decía hasta grado cuarto de consanguinidad usted no puede meter aquí gente punto y no puede ser sino único un solo dueño si no puede con uno es que menos va a poder con tres eso me enseñaron a mí desde el punto de vista psicológico claro las mujeres usted no puede con uno y que van a poder con tres hijos entonces corta toda esa vaina Víctico para rematar sobre todo tener mucho cuidado con el tema de estos negocios del fútbol profesional colombiano porque la verdad pues se ha visto mucho todo lo que lo que ha pasado en cuanto al tema económico y realmente va a haber muchas afectaciones en estos tiempos de cuarentena hay que mirar a ver qué fórmulas o qué estrategias tiene que buscarla de mayor frente al tema económico ustedes ustedes de SEMA el ingeniero Marino y Edgar pues la verdad hay una hay una cuestión enorme en cuanto al tema económico lo que usted acabó de decir con el tema de llaneros fútbol club pues la verdad pues se ha visto un enorme problema con el tema de los dueños y todas estas cosas porque hay que reorganizar todo el tema de las finanzas más que todo en cuanto al tema de boletería por ejemplo les voy a poner un ejemplo una boleta para asistir a un partido digamos un Tigres llaneros cuánto puede costar 20 mil pesos verdad una boleta promedio para ir a un partido es el promedio que es lo que paga el hincha una boleta para ir a la liga Betplecti Mayor digamos un ejemplo un millonario en Santa Fe cuánto puede costar la más cara te puede valer te puede valer por ahí unos 150 mil pesos y la más barata por ahí te puede valer por ahí 50 o 60 mil pesos el promedio más o menos digo yo ¿sabe cuánto valía la boleta más cara para el clásico el último que hubo millonario Santa Fe el clásico 300 la más cara valía 600 mil pesos la más cara 600 mil pesos era como VIP VIP ¿no? pero revendido o directa no directa directa valía 600 imagínate 600 mil para ver este fútbol que estamos hablando y así quieren meter 45 mil personas a un escenario es que ese es el promedio de las boletas muchachos porque la verdad la verdad así es como se como se mueven tantas cosas yo por ejemplo en alguna oportunidad con Edgar hablando así extra micrófonos habíamos dicho que hay empresas especializadas en la distribución de boletas por ejemplo tu boleta que generalmente hace la distribución de las boletas la impresión y toda esa cuestión eso demanda gastos enormes para los clubes eso va también dentro del músculo financiero dentro del grupo profesional colombiano porque la verdad se ha visto afectado frente a estos temas de emergencia sanitaria compañeros bien creo que nos vamos ya o seguimos avanzando no no ya nos vamos van a ser las 6 le agradezco a jose maría la el haber estado con nosotros un ratico aquí haciendo este programa que llamamos historias del deporte que venga todos los días pues no sé si quiere si quiere participar está cordialmente invitado semita gracias no 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 como invitado él hace parte desde hace muchos años del grupo no hay ningún problema venga cuando quiera hombre porque es que para ponerme yo a hablar con usted pues si es agradable pero esto es de voces esto es de conocimiento de ideas y de imágenes no sabía por ejemplo ahora que ya usted se dejó la ni como se llama el candado acabe a esta no lo que pasa es que pienso afeitarme una vez nos liberen de este de esta cuarentena entonces a este paso la barba me va a llegar por acá si 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 como se sintió José María como se sintió hombre muy bien sabroso muy rico esto es agradable y que bueno porque son dos horitas de esparcimiento que nos ayudan no solamente a nosotros para seguir hablando de lo que nos gustan sino también el que está allá al otro lado ellos de pronto cosas que no saben noticias bonitas que les gusta que si les gusta y que aparte de eso pueden opinar estos son espacios necesarios y hay que aprovechar la tecnología como lo decía anteriormente y que mejor para temas varios como los que hemos tratado hoy vea que hablamos a fondo de todo un poquito alrededor de la pelota de toda mala agradezco la invitación José y si mañana quiere estar bienvenido ingeniero muchas gracias a ustedes muchas gracias que descansen que sigan viviendo feliz viva la vida con felicidad y éxito es lo que hay que hacer no es llamar idea todos nos tenemos que ir de este mundo mientras que estemos en este paseo viva la vida con felicidad y éxito Víctor Bustamante gracias mañana nos vemos muchas gracias ingeniero Sema y a usted pintor pues por la por estar por permitirme estar acá a través de Ovación Radio Colombia un saludo muy especial para todos los oyentes el mensaje principal por favor quedémonos en casa estamos en plena cuarentena del COVID-19 quedémonos en casa lavémonos las manos estemos con nuestros seres queridos hagan diversas actividades por la mañana siempre rutinas también en casa también invitarlos a hacer ejercicio si están en la casa también hagan ejercicio y esperemos que todo esto se cambie para vivir por supuesto a través de Ovación Radio Colombia y cuando lo disponga el gobierno nacional y y la y mayor podamos disfrutar por supuesto el fútbol profesional colombiano que tanto nos nos gusta compañeros no solo las manos bañese en todo permítame permítame una cosa si Víctor por favor que mire que va a ser negros por los lados bañé de todo Edgar hace unos años nació la luciérnaga por una crisis en el gobierno de Gatiria creo que fue por la época en los apagones es correcto hoy nace un programa del cual voy a ser parte en una crisis bien mire que no hay mal que por bien no vea y muchas veces las dificultades nos abren puertas para nosotros movernos a un mejor sector bueno entonces le voy a proponer algo como vamos a trabajar vamos a estar en esta cuarentena haciendo este este espacio bonito historias del deporte entonces les propongo que cada uno traiga un tema para para exponerlo no sé de pronto José María si va a estar mañana prepare un tema y lo exponemos claro listo perfecto pero 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 me lo manda por whatsapp si porque ahora para eso se utiliza toda esta cosa para prepararlo para que no nos cojan con los calzones abajo como nos cogió el corono esto como ya coronavirus coronavirus eso eso yo no sé oye porque 19 porque empezó en el año 19 20 20 19 20 19 bueno yo creía que eran las 19 células más mortales que tiene eso no mire que mire que debería ser mire que ese problema tiene solución sencillamente es cumplir estar juiciosos en casa cumplir las normas todo lo que nos dicen y listo y aquí poco a poco vamos matando el tiempo y cuando menos pensemos estemos estamos en el 31 pero de diciembre celebrando señores Dios los bendiga acá otra vez celebrando sí ahí Dios los bendiga chao ingeniero espérate yo sé que ahora pues vamos a tener frecuencia online esto lo vamos a montar la verdad esto me gusta lo vamos a montar esto pero en radio pues en noticias actualizadas chévere cada uno desde su emisora teniendo esto pero por online bueno pero por aquí sema como vamos la frecuencia ya la tiene al aire ya no 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 está al aire todavía pero ahí está usb radio al pelo se llama usb sí señor radio por ahí están por ahí están construyendo una que se llama mundialista radio es no ingeniero no los mundialistas del deporte radio fm.com esa esa más de 40 años aire lleva esa marca esa marca nació esa marca nació desde que marino alquilaba el espacio allá en radio mundial y desde ahí sacó el nombre estoy equivocado claro total 91 91 cuando llegué ya esa es otra historia muchas veces y sabe quién me llevó allá el popular 21 que no nos escuche no no para nada pero si ven no no para nada pero si ven una cosa nosotros nos dedicamos a hablar de la historia del uno del otro del otro jamás hemos escuchado la historia de los protagonistas de la radio debería ser algo muy interesante uno escuchar los inicios bueno pues prepara ese tema mi querido semita a toda la audiencia muchísimas gracias a toda la gente que a toda la gente solamente lo dije mañana ahora más tarde les hago llegar el tema para mañana listo 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 a todos muchas gracias la técnica de don fernando octavo con ovación radio colombia el canal de youtube de jonathan david peña muchas gracias jonatica por ayudarnos a y sacar este programa también por el canal de youtube que ahí lo vamos promocionando poco a poco gracias a todos gracias ingeniero gracias josé maría gracias victor y dios los bendiga y que tengan una tarde una noche muy feliz felicidades chao chao chao